Me llamo Jamila Zeilinger, soy alemana y vengo de la Universidad de Alberto Ludovico de Alemania, en Friburgo. Soy estudiante del quinto año de Medicina y estoy haciendo una pasantía de seis semanas en el Hospital Universitario de Valle. Mi nombre es Michelle Gelhorn Serra, yo soy mitad colombiana, mitad alemana, pues yo crecí acá, pero ahorita estoy estudiando en Alemania. Estoy haciendo una pasantía con la Universidad del Valle, en el área de virología, con la doctora Beatriz Parra. Bueno, como los estudiantes alemanes podemos hacer las pasantías donde queremos y hay una página de estudiantes alemanes que han hecho las pasantías afuera y el Hospital Universitario del Valle tiene muy buenas recomendaciones. Dicen que los estudiantes trabajan independientemente, que sí están supervisados, pero tienen sus propios pacientes y los llevan como de diagnóstico y de terapia ellos solos y que uno aprende mucho porque todo el mundo está dispuesto a explicar. Pues cuando yo estaba en Alemania, pues leí un artículo sobre la doctora Beatriz Parra, sobre el Zika y como me gustaría especializarme en el área de virología, pues le escribí a ver si existía la posibilidad de hacer una pasantía con ella y en la Universidad del Valle, ya que ella trabaja aquí. Me ha gustado mucho porque he tenido la posibilidad de hacer muchas cosas yo misma, de trabajar con cosas que, por ejemplo, en Alemania no hay la posibilidad, porque aquí, por ejemplo, he trabajado con el virus Zika, con el dengue y eso allá no es. Y además también le permiten hacer más cosas a los estudiantes. Bueno, yo les diría que realmente uno pasa mucho más tiempo en el hospital que en Alemania, muchísimo más tiempo y es muy exigente que uno después de volver a casa tiene que ponerse a estudiar, a leer cosas, pero esa cosa se aprende para siempre. Gracias. Gracias.